Los obesos mórbidos que tienen un gran despliegue de su abdomen, uno dice, aguanta ese abdomen para semejante cosa, ¿el obeso mórbido es tendiente a hacer roturas de pared o hernias? Sí, hay una incidencia mayor y más alta de hernias umbilicales o hernias epigástricas que están, como te decía, en la parte media del abdomen o hernias inguinales que generalmente suelen ser bilaterales. Estos pacientes son pacientes excepcionales, pues no solamente requiere del tratamiento quirúrgico de la hernia, sino que hay que hacer una táctica para poder tratar a esos pacientes. Generalmente esto viene de la mano de un plan nutricional para el descenso de peso e incluso de una cirugía bariátrica para el descenso de peso, puesta en óptimas condiciones del paciente y poder resolver en esta instancia la patología herniaria. Pero ¿cuándo resolvemos la hernia? ¿Cuándo todo eso ha sucedido? Porque digo, una vez que tienen colgajos, sacas el colgajo y suturas. Sí, no. Generalmente el plan es, los que mejores resultados tienen es que el paciente disminuya el peso, se lo ponga en mejores condiciones nutricionales y en esa instancia poder operarlo de la hernia, hacer las resecciones de los colgajos y es que ha bajado mucho de peso, que eso también se ve y que lo ven mucho los cirujanos bariátricos, los cirujanos plásticos después de las intervenciones y muchas veces hacemos todo esto en el contexto de resolver también una hernia. Como bien vos decís, resolvemos la hernia y el cirujano plástico también reseca o saca todo ese sector que ha quedado flácido, péndulo y que es grasa excedente que debe de removerse y sacarse. Diabetes, hipertensión, anticoagulación, la mayoría de las personas tienen alguna de estas cosas, ¿no? ¿Y qué sucede a la hora de plantear justamente lo que es una cirugía de cataratas? La regla general es que todos se pueden operar. Para pacientes diabéticos, por ejemplo, tenemos ciertos límites del valor de la hemoglobina glicosilada que se deben respetar porque si no, cuando nosotros vamos a hacer cirugía, no importa qué tan blanda o qué tan dura esté la catarata, siempre se genera algo de inflamación y en el contexto de un paciente diabético con números altos de glucemia a lo largo del tiempo, se traduce eso en más riesgo de inflamación para el ojo. O sea que debería regularizar su situación. ¿En cuánto tiempo? Habitualmente el valor que nosotros tomamos es la hemoglobina glicosilada dentro del último mes antes de la cirugía y esa hemoglobina glicosilada tarda más o menos en regularizarse unos cuatro meses. Entonces una vez que el paciente regularizó su número de diabetes los cuatro meses consecutivos, recién ahí va a tener valores aceptables para poder operarse. Porque siempre hablamos de lo que es el control, el control profesional, claro, control profesional en tanto en cuanto el paciente vaya al control. Si no va al control, no sabe qué tiene. Pero sí que no me estoy portando bien. Si me porto bien cuatro meses, puedo venir perfecto. Sí, y por supuesto que también en la valoración preoperatoria nosotros valoramos que no haya inflamación activa a pesar de los buenos valores. Bien. ¿Hay alguna edad límite para la cirugía? No. Por suerte, con el gran equipo de cardiólogos anestesistas que tenemos todos nosotros acá, no tenemos ningún límite de edad. Hablamos por más atrás también con el doctor Marcelo Morales de lo que es la trombosis de miembros inferiores. La pregunta de hoy es ¿cualquier persona puede tener ese problema? Por lo general, las trombosis se pueden dar con muchos factores que tenemos que tener en cuenta. Las trombosis se va a producir, por ejemplo, en este caso cuando un paciente tiene várices, pero también cuando un paciente por allí puede tener una disminución de la capacidad móvil en el cual el paciente tenga que estar mucho tiempo inmóvil o con pocos movimientos. Eso va a generar que de alguna manera sea un factor predisponente a una trombosis. También hay algunas otras enfermedades que pueden producir trombosis también. Entonces hay que ver cuáles son las causas que padece el paciente. O sea, una inmovilidad como por ejemplo puede ser una consolidación de una fractura de cadera o otra fractura, por ejemplo. Así es, por supuesto, esas son algunas. También pacientes que están internados en forma prolongada, cirugías que a veces son prolongadas en tiempo quirúrgico y también en su postoperatorio. Es decir, hay que tener en cuenta que hay muchos factores que pueden producir estas trombosis. Por lo tanto, lo ideal es, a sabiendas de que un paciente puede llegar a generar este tipo de problema, lo ideal sería de alguna manera prevenir. Nos comunicamos ahora con la capital federal, con el doctor Darío Galmarini. Hola, un gusto conocerte. Muy bien, gracias. El gusto es mío. Bueno, pareciera ser de que se reaviva los comentarios justamente a partir del cáncer de próstata, haciendo la pregunta del Rey Carlos. A ver, sí, es muy reciente la noticia. En realidad, lo del Rey Carlos nos agarró a todos de improviso. Se sospechaba que él tenía lo que se llama una hiperplasia prostática benigna, que es una entidad benigna, no es un cáncer. Y se venían haciendo los controles y en el último control alguien vio algo que no gustó, le hicieron una biopsia y el informe de la Casa Real es taxativo, encontramos una forma de cáncer. De la hiperplasia que hablamos, al cáncer instalado, pareciera ser que el límite es muy finito. Exactamente. Y vos tenés acá lo que denominamos lo que son los factores de riesgo. Y eso, entre los factores de riesgo, uno de los principales es la edad. Arriba de los 50 años, los hombres tenemos más probabilidades de tener este tipo de patologías. Y el problema es que, al principio, son asintomáticos, es decir, prácticamente no tenemos síntomas de esto. Entonces, uno debe, arriba de los 45, 50 años, empezar a hacer los controles anuales, ya sea con un clínico que le va a decir cómo seguir el control o con un urólogo, que es el que realmente nos va a acompañar. El diagnóstico es muy simple o el control. Pasa por lo que es el tacto rectal, que es algo sencillo, que no duele, o sea que dura muy poco tiempo, segundos, minutos, tal vez en las manos de un experto. El control del PCA famoso, que es el antígeno prostático específico, que lo dosamos en sangre. Eso nos da unos determinados valores para saber si está aumentado y poder, junto con el tacto rectal, saber si tenemos o no un problema de próstata. Y por último está lo que es la ecografía prostática. Con esas tres cositas, uno ya puede determinar o no si hay algún problema en la próstata. O sea, lógicamente, después de esto, si alguien ve algo raro, va a proceder a hacer lo que se llama las biopsias prostáticas. Que eso después, el anatomopatólogo, le pone el nombre y apellido a la enfermedad. Y una vez ahí, con el nombre y apellido, ya empezamos a ver en qué etapa de la enfermedad nos encontramos, porque todos sabemos que tenemos etapas tempranas y etapas más avanzadas. Lo importante de recalcar es que no importa la etapa en que se encuentre el tumor de próstata, siempre hay un tratamiento disponible que se puede utilizar. Pero, lógicamente, cuanto antes lo encontremos, mayores son las probabilidades de controlar la enfermedad y hasta incluso de llegar a la curación. Sabemos, Darío, que ha agarrado tiempo la mayoría de los cánceres son curables, salvo algunos que por ahí todavía falta un poco para poderlo controlar. A ver, la darulotamida, ¿en qué me beneficia? ¿Mejora la calidad de vida? A ver, cuando el cáncer es metastásico, a mí mucho no me gusta hablar de curación, a mí me gusta hablar de periodos libres de enfermedad prolongados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces uno se lleva sorpresas hablando de curación en enfermedades tardías, ¿sí? Entonces, lo que sí sabemos es que en aquellos pacientes que son metastásicos, hormonos sensibles, la darulotamida está teniendo tiempos de tratamiento que pueden llegar entre los 20 y los 30 meses, lo cual es un montón para un paciente que ya es metastásico. Pero lo importante de esto es recalcar que estas nuevas terapias cada vez son más seguras. Es decir, muchas veces uno con la terapia puede causar efectos adversos o indeseables en el paciente. Bueno, en este caso, todas estas terapias que están saliendo últimamente prácticamente no tienen efectos adversos. Que en el caso del tratamiento de cáncer de próstata, ¿cuáles serían? Bueno, disminuyo el riesgo de fracturas, disminuyo el riesgo de caídas, de mareos, ¿sí? Y esto también es para llevar tranquilidad, que son tratamientos muy seguros que se dan por vía oral. En el caso de la glutamida no se da como monodroga, se utiliza asociada a otra terapia antihormonal y más una quimioterapia que esa sí se da por vía endovenosa. Es lo que llamamos el triplete del tratamiento en este tipo de pacientes. Y otra cosa importante a recalcar de la glutamida es que produce muy poca interacción medicamentosa. Todos sabemos que arriba de los 60 años todos tomamos muchas medicaciones, seguramente por diferentes tipos de problemas o de patologías, hipertensión, etc. Entonces es muy importante contar con medicaciones en el tratamiento oncológico que tenga pocas interacciones medicamentosas para que no interfieran con otros tratamientos que tal vez pueda estar recibiendo el paciente. Y en este caso también lo que se vio con la glutamida es que tiene muy pocas interacciones medicamentosas. Darío, en cualquier momento te vuelvo a molestar. Muchas gracias. No hay ningún problema. Lo que necesites estoy acá a tu disposición y sobre todo para llevar ideas claras a la gente que es lo que nos interesa. Un abrazo. Y con esto terminamos el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene. No hay ningún problema. No hay ningún problema.